¡Viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva el pueblo soberano! ¡Que viva la patria! Vamos a mandarle desde aquí Vamos a levantar la bandera, los paraguas, las gorras A mandarle un saludo solidario a toda Venezuela ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Hoy quiero aprovechar que está Raquel Vegas Como traductora de señas hoy en este acto Porque los compañeros y compañeras con alguna discapacidad Son sujetos activos de la constitución y de la constituyente Reconocidos por la revolución Así la derecha no los quiere reconocer Hoy, queridos camaradas Es importante esta concentración Que el pueblo chavista Ha ido a la calle nuevamente Y es importante además Decir por qué estamos en la calle en el día de hoy Hoy la derecha mundial Intenta nuevamente, nuevamente desde la OEA Darle un zarpazo a la revolución bolivariana Y a nuestro pueblo Y uno Debe sentir alguna tristeza Hermanos y hermanas Cuando observa Gente que dice ser venezolana Y que hacen fiesta Con alguna sanción O con alguna agresión A nuestro pueblo En verdad Esos no son venezolanos Esos son unos vende patria Es gente que jamás Ha amado a esta patria Hoy el pueblo chavista El pueblo patriota Dice nuevamente Presente en las calles Para decir Venezuela es libre Venezuela es soberana Venezuela es independiente Voy a pedirle a los compañeros Que tienen pancarta Por favor Los que la tienen allá atrás también Los que dicen constituyentes Bajen la pancarta Por favor Allá atrás Nevado Por favor Que no dejan ver A los que están atrás Vamos a darle un aplauso A los que tenían pancarta Y la bajaron Los que tienen la pancarta Allá todavía Por favor Y hoy camaradas Por ahí anda la derecha Dijeron que hoy era la marcha De las marchas Tomamos Caracas Que carajo Van a tomar Caracas Si no tienen fuerza Para tomar en este siquiera El pueblo chavista El pueblo patriota Ahí está Expectante Esperando Solo ser convocado Y nosotros debemos resaltar Y nosotros debemos resaltar la diferencia Cada vez que el pueblo chavista Convoca Convoca una concentración Es una concentración De alegría De amor Es una concentración De soberanía De independencia De paz Cuando la derecha Convoca Siempre termina en violencia Siempre termina En asesinatos En saqueos En destrucción En incendios El mundo tiene que saber eso Y ya lo está sabiendo El mundo ya sabe Que la violencia Está del lado De la derecha Venezolana Que nosotros Queremos la paz Para todos los venezolanos Y la venezolana Y nos preparamos Para ello El mundo debe saber Que esa derecha Es incapaz De convocar Una manifestación Como esta Porque jamás Tendrían a alguien Que les hable A su gente El que se monte ahí a hablar Termina crucificado Lo pitan Lo insultan Porque ellos Han sembrado odio En su propia gente Y les cayeron a mentiras Diciéndole que Nicolás se va Y nosotros Les recordamos Todos los días Que ni ellos volverán Ni Nicolás Maduro Se va Ni Nicolás se va Ni ellos volverán A gobernar este país Donde el pueblo chavista Convoca Es a la alegría Yo les decía A los compañeros Que veníamos marchando Ahí ¿Qué sentirá la derecha Cuando ve un pase De Venezolano de Televisión O de algún canal Otro canal Que se les ocurra Transmitirlo Y ve al pueblo Lleno de alegría Marchando con fuerza Con emoción ¿Qué sienten ¿Qué sienten ellos? ¿Qué sienten ellos? Envidia Vergüenza Miedo Mucha rabia Deben sentir Contra un pueblo Que ellos odian Contra un pueblo Que ellos han despreciado Toda la vida Contra un pueblo Que ellos ahora dicen Que de ser gobierno Irían por los chavistas O es mentira Que falta alguien O que vaya alguien A un acto de ellos Que se parezca A ser cabista ¿Y qué le hacen? Lo asesinan Lo linchan Yo me sorprendí En estos días Y lo voy a confesar Yo no lo sabía En el programa pasado Con el mazo dando Estaban dos señoras De la oposición Me enteré Por Por su reconducta Ellas estaban ahí Nadie se metió Con ellas Nadie Claro Aplaudían cada vez Que yo le daba Para la oposición Como debe ser Pero imaginen Que uno de nosotros Vaya a un acto De ellos Que pase cerca De donde estén ellos Nos odian Hermanos y hermanas Aquí en este país En esta patria Bolivariana Jamás y nunca Puede gobernar La derecha Jamás y nunca Podrá gobernar Esa derecha Es una derecha Fascista Asesina Criminal Terrorista Una derecha Que no quiere Este país Alguien aquí Alguien aquí Puede pensar Que Leopoldo López Ama la patria Inclusive Señores Se los voy a decir Alguien de la oposición Puede pensar Que Leopoldo López Ama la patria Que Julio Borges Ama la patria Que Capriles Ama la patria Que Nido Paloma Ama la patria Que la señora La señora Perdón Luisa Ortega Díaz Ama la patria Que María Corina Ama la patria No vale Ellos no aman Esta patria Ellos aman Sus intereses Ellos aman Sus Sociedades Jamás y nunca Van a hacer un sacrificio Por esta patria Cada acto De ellos Es calculado Para obtener Una ganancia Cada acto De ellos Es dirigido Es el imperialismo Norteamericano Hoy Quien dirige El ataque Contra la patria De Bolívar Lo ha dicho El imperialismo Que ellos Van a actuar En Venezuela Por la vía De la OEA Afortunadamente El hermano Nicolás Maduro Ha tomado Una decisión Histórica Retirarnos De la OEA Y les voy a decir Algo En esta Asamblea Nacional Constituyente Debemos Proponer Que Venezuela Jamás pueda Adherirse A ningún Organismo Que intente Meterse En los asuntos Internos De Venezuela Que sea Absolutamente Constitucional Que nos vamos De la OEA Que no nos interesa Estar allí Ni en la OEA Ni en ningún Organismo Ingerencista Ni en la OEA Ni en ningún Organismo Que quiera Meterse En nuestra patria Nosotros Quisiéramos Que algunos De esos Presidentes De la derecha Quisiéramos Que algunos Presidentes Como el de Colombia Como el de Brasil Como el de Argentina Paraguay Panamá Como el de Perú Como Chile Como México Convocaran a su pueblo A que fuese Protagonista De su destino Lo harían Como hacen Las constituciones Ellos En un cuarto Encerrado Un grupo De Expertos Abogados Arrastrados Al imperialismo Nuestra Constitución Debe Estar Suficientemente Clara Que jamás Y nunca Seremos Colonia De nadie Que jamás Y nunca Estaremos Arrodillados Ante nadie ¿Por qué? Yo creo Camaradas Que ya no está En discusión Ya no está En discusión De parte De ellos Lo que dijeron Inicialmente Que Nicolás Maduro No era competente No tenía competencia Para convocar A una asamblea Nacional Constituyente Ese argumento Se les cayó Ese argumento Se les cayó Porque ellos En el 2014 Decían Presidente Convoque Un consejo De ministros Y convoque Una asamblea Nacional Constituyente En el 2014 Querían Ahora no quieren Y hoy Puede Venezuela Ser ejemplo Nuevamente En el mundo Puede el pueblo De Venezuela Levantar su voz Y en el mundo Ya se preguntan Ya se preguntan ¿Por qué en Venezuela Si dicen Que es una dictadura Se le consulta Al pueblo Para hacer Una constitución ¿Por qué en Colombia No le consultan Al pueblo? ¿Por qué en Chile Tienen la misma Constitución De Pinochet? ¿Por qué en Brasil No le consultan Al pueblo? ¿Por qué en Estados Unidos No le consultan Al pueblo? Porque en Canadá Ustedes sabían Que Canadá Es una colonia De los británicos Del imperio ¿Por qué no le consultan Al pueblo Si quiere ser libre? Pero el pueblo De verdad No el pueblo De las cúpulas Porque ellos En realidad Tienen una mentalidad De colonias Son subcoloniales Se sienten Colonias Los venezolanos Nos sentimos libres Porque somos hijos De Bolívar Porque somos hijos De Chávez Nos han querido Provocar Yo también Ellos nos han querido Provocar Hoy A más de 70 días De violencia opositora De terrorismo Opositor Nosotros podemos decir Que ellos han sido Derrotados Pero nadie de ellos Tiene el coraje De pararse Y decirlo Vamos a revisarnos Vamos a reunirnos Y vamos a discutir Porque no hay liderazgo Están perdidos En la calle Convocan Por todos los medios Tienen propaganda En internet En cualquier página Que usted se meta Aparecen las convocatorias De ellos Contratadas Desde Estados Unidos Convocan Por todas las vías Sus manifestaciones Y es la soledad Lo que los acompaña Nosotros convocamos De un día para otro Cuando convocaste Tú Darío Ayer Ayer en la tarde Y aquí está Un pueblo En la calle Diciendo Presente Pueden ellos Pararse Alguien Y decir Que perdieron En lo político Claro que sí Pudiera alguien Pero no lo van a admitir ¿Cuál es la propuesta De la derecha? La nada El entreguismo La subordinación Al imperio Pero no tienen El coraje De decirlo ¿Cuál es la propuesta De la patria? La paz La soberanía La independencia Ser libres El plan de la patria Nuestra Nuestra Identidad Como venezolanos Como bolivarianos Y además Yo debo decirlo Como profundamente Chavistas Porque señores De la derecha Se lo voy a decir Nosotros Nos paramos En cualquier lado Yo voy a hacer Esa pregunta aquí Para ver Que dice el pueblo ¿Quién de nosotros Quiere ser Como Chávez? ¿Quién quiere ser Como Chávez? Todos nosotros Queremos ser Como Chávez Párense en la derecha Y pregúntenle A ver ¿Quién quiere ser Como Ramos Alú? ¿Quién quiere ser Como Caprines? ¿Quién quiere ser Como la fiscal Luis Ortega? ¿Quién quiere ser Como Leopoldo López? Nadie Perdieron En lo político Y le voy a decir Algo además Señores escuarios Y escúchenos bien Si podemos decirlo De esta manera Perdieron en lo militar También ¿Por qué lo digo? Porque ustedes Tienen 70 días De engaño A su gente Y las tropas Revolucionarias Están frescas Esperando que Rondón Sea convocado Para ir a la batalla Ustedes Han destrozado A su gente Los matan Ustedes mismos Les dan A los pobres Explosivos Para que mueran Los menores De edad Les entregan Drogas Y drogas Malas De cualquier tipo De lo peor Se han convertido En cobradores En cobradores de peaje En Altamira Y nadie Y nadie dice nada La derecha Venezolana No asume Eso va a terminar Como hemos venido Diciendo En una guerra Entre voluntad Popular Y primero justicia Y primero justicia Es una guerra Entre ellos Es una guerra Es una guerra De banda De delincuentes Hoy nosotros Tenemos la oportunidad De dar esta batalla Por nuestros hijos Por nuestros nietos Hoy nosotros Podemos levantar Las banderas De Hugo Chávez Con dignidad Hoy nosotros Podemos decirle A Bolívar Padre No harás En el mar Padre Tu trabajo Está floreciendo Está dando frutos Y está dando frutos Porque llegó Hugo Chávez Hace 18 años A la patria Y le habló Directamente Al pueblo No ven Cómo ellos Se montan En el metro Y además Lo publican No Se graban Porque son narcisos Se montan En el metro Y dicen Buenas tardes Buenos días Venimos Vengo a explicarles Vengo a explicarles A ustedes Lo que significa La Asamblea Nacional Constituyente ¿Qué carajo Le van a explicar A ustedes Al pueblo Cuando aquí hay Un pueblo Consciente Que puede darle Clases a ustedes De la manera Que quieran Arrogantes La unidad De las fuerzas Revolucionarias Que vamos Nosotros A poner en práctica Ahora el 30 de julio ¿Cuántos días Faltan para el 30 de julio? 41 41 días 41 días ¿Me escucharán De aquí a la fiscalía? Si no me escuchan Que se corre la voz En 41 días En 41 días La Asamblea Nacional Constituyente Volpeará Como una media El poder público El ministerio público Para que abandone Las filas de la traición Para que abandone Las filas De la impunidad Del terrorismo Del apoyo La violencia Pero además Son 41 días Que faltan Como para que Los que andan Llamando a la violencia Diputados Vendepatria Traidores a la patria Que se van A darle la vuelta Al mundo A decirle Que no le presten Dinero a Venezuela Que no hagan Negocio Con Venezuela Esa Asamblea Nacional Constituyente Podrá Según el artículo 349 De la constitución Tomar las decisiones Que sean Pero además Ningún poder Constituido Podrá Oponerse Objetar De forma alguna Las decisiones De esa Asamblea Nacional Constituyente Poderes absolutos Y plenos ¿Qué quiere decir eso? Que a partir Del 30 de julio Una vez Instalada La Asamblea Nacional Constituyente Que son Según lo planteado En las bases Comisiales Por el compañero Nicolás Maduro En las 72 Son las siguientes Pueden ser 72 Pero pueden ser 24 también Pueden ser 8 Pueden ser Inmediatamente Que el CNE De los resultados ¿Y saben Dónde va a funcionar Esa Asamblea Nacional Constituyente? Aquí mismo En el Palacio Legislativo Que es la sede Que es la sede Del poder Popular Verdadero ¿Y saben qué va a ocurrir? Esa Asamblea Nacional Constituyente Tendrá que Asumir Las funciones Que la Asamblea Nacional Actual Inexistente Deja de cumplir Deja de cumplir Y además Podrá Levantarle La inmunidad La inmunidad Parlamentaria A cualquier Diputado Joven de Patria Que haya hecho Daño A este país Aquí va a haber Justicia No le vamos a comer Chantajes a nadie Justicia Carajo ¿Desde cuándo Convocar al pueblo Es amenazante? ¿A quién Amenaza eso? ¿A quién? A los que Se han aprovechado De los cargos Donde están Pero si usted Escucha al pueblo Está escuchando La voz soberana Dice la compañera Dice la compañera Aquí que ella Quiere ser presidenta Bueno Desea unos preños Mi amor Ella puede aspirar Lo que quiera Pero aquí el día Que una mujer Sea presidenta Será revolucionaria Socialista Y profundamente Socialista No serán traidores A los traidores No los quiere nadie Ustedes no revisan La historia Reciente Todo aquel Que se quiere ir Comienza a echarle La culpa a los demás Comienza a decir No las cosas No sirven No a mí no me escuchan No se hace Lo que yo quiera Es la vía Más expedita Para ser traidor Para entregarse En los brazos Del imperialismo Para aceptar Los halagos De la burguesía En vez del cariño En vez del cariño Del pueblo verdadero Porque creen Que la burguesía Les va a abrir Las puertas Y los va a sentar En su misma mesa No han entendido Que son desclasados Y hoy Más que nunca Queridos hermanos Hermanas En Venezuela Se está dando Una lucha De clases Entre esa burguesía Que tiene Un gentío Confundido Y un pueblo Que está en la calle Decidido A seguir siendo libre A seguir siendo soberano Con la clase Trabajadora Con los pescadores Las pescadoras Con los campesinos La campesina Los estudiantes Las mujeres Los motorizados Hoy andaban Los motorizados Dando una vuelta Y la gente Como que se asustó No entiendo Por qué se asustan No entiendo Por qué se asustan Ustedes hicieron Algo malo Nada Andaban dando Vuelta Y ustedes No han visto Llagas Señores Escuálidos Ustedes Lo que han visto Es un rasponcito Que con mertiolata Todavía existe mertiolata Todavía Con mertiolata Se cura El día Que ustedes Vean el raspón Van a sentir Un cuerpo Un 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 pueblo En la calle Camaradas y hermanos La tarea Que tenemos Por delante Es el hoy El hoy Para tener la patria Que nosotros queremos Para nuestros hijos Chávez nos convoca Todos los días A la unidad Del pueblo revolucionario A la unidad De la fuerza armada Nacional bolivariana A la unidad De los movimientos sociales Y los partidos políticos A la unidad Del pueblo Nosotros tenemos La oportunidad De seguir siendo Leales y fieles Al comandante Hugo Chávez No les fallemos a Chávez Que Chávez Nunca nos falló A nosotros Vamos todos A la batalla Vamos todos A la calle Vamos todos A la victoria Definitiva De la revolución bolivariana Que viva Chávez Que viva Bolívar Que viva Maduro Que viva la asamblea Nacional constituyente Que viva la patria Que viva el pueblo Independencia y patria socialista Y el pueblo Viva la patria ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Con las palabras Del primer vicepresidente El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, finaliza esta nueva jornada de calle, una marcha antiimperialista, donde los venezolanos nuevamente salieron a las calles para defender el carácter independiente y soberano de los pueblos de la región y particularmente de Venezuela. Son venezolanos que están dispuestos a defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también están en las calles para apoyar a la Asamblea Nacional Constituyente. Una jornada de alegría, de paz, como es costumbre en cada movilización de las fuerzas revolucionarias. Escuchaban las palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocando a la unidad del pueblo venezolano, a la unidad cívico-militar y sobre todo a la unidad de las fuerzas revolucionarias para defender los ideales del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. De esta forma nosotros vamos a finalizar esta transmisión en vivo y directo para todo el pueblo de Venezuela.